¡Arranquemos el encuentro! ¿Y qué mejor que con historias de éxito, constancia y permanencia? ¿Qué tuvieron que vivir las estrellas de hoy, antes de convertirse en ídolos? Hoy, en Así Llegó el Crack, la siguiente historia inspiradora en la voz de Mario Iván Martínez. ¿Qué tal, amigas y amigos de Fútbol Total? Yo soy Mario Iván Martínez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Así Llegó el Crack. En esta ocasión, conoceremos un poquito más sobre los orígenes de Francisco Javier, el abuelo Cruz, quien fue campeón de goleo con rayados y uno de los pocos futbolistas que jugó para Monterrey y Tigres y se ganó el cariño de ambas aficiones. Además, fue mundialista con el Tri en 1986, un verdadero ídolo. Francisco Javier Cruz, mejor conocido como el abuelo, nació en el Cedral, en San Luis Potosí, el 24 de mayo de 1966. Es el octavo de 10 hermanos, de familia unida, sin lujos, pero rodeados de gran cariño. Su papá trabajaba para una empresa de cementos y junto a su mamá, siempre intentaron educar de buena manera a sus 10 hijos. Cuando Javier tenía 5 años, se mudaron a Monterrey. Todos dormían en un solo cuarto, pero a pesar de algunas carencias, él asegura que pasó una infancia muy feliz. Era un fanático del chavo del 8, podía salir a jugar y divertirse sin preocupaciones en una colonia donde conocía a la gran mayoría de vecinos y a otros niños con los que pasaba el rato. Ahí comenzó sus estudios, pasó por primaria y secundaria con buenas calificaciones. Se consideraba un gran estudiante, siempre dispuesto a participar y ser parte de las actividades académicas, culturales y deportivas, cosa que le permitió que su papá le diera permiso para practicar fútbol. No solo era muy perspicaz para la escuela, el abuelo era muy inquieto, el más travieso de todos sus hermanos. Le gustaba ayudar a los vecinos, hacer algunos mandados y siempre estar en movimiento. Además del balón, era bueno para la música, algo que le gustaba y era parte de su familia. Su primera incursión en un equipo de fútbol se dio a los 9 años, cuando un señor lo vio jugar con sus hermanos en la calle y quedó fascinado con su manera de golpear el balón. Los invitó a formar parte de este equipo y les prometió que por cada gol que anotaran, les regalaría una hamburguesa. A partir de ahí, cada fin de semana sería de partido. Tres años más tarde, Francisco Javier junto a uno de sus hermanos, acudieron a hacer pruebas a las fuerzas básicas de Monterrey. Solo el abuelo fue seleccionado y en ese momento su vida comenzó a tener algunos cambios. Los directivos ayudaban a la familia con algunas despensas y los hábitos alimenticios fueron diferentes para él. A sus papás les comentaron que podían tener en él un diamante en bruto, que podría llegar lejos en el fútbol y dejarles dinero si se esforzaba. Y en las fuerzas básicas lo ponían a competir en partidos contra jugadores de 15 años, algo que le ayudó a soportar patadas y enfrentar retos grandes en la cancha. A los 16 años llegó a la firma de su primer contrato. Había varios equipos interesados en él, América y Nacaxa entre ellos, pero Rayados quería mantener a su joya en sus filas y le ofrecieron un millón de pesos. Con aquella cantidad, les compró una casa a sus padres y dejó el manejo del dinero en manos de su hermana, quien era abogada. Javier no se preocupaba por lo que iba a ganar. Él quería contagiar su alegría en la cancha y demostrar su calidad como delantero, principalmente por las bandas. A los 17 años, en la temporada 83-84, llegó el debut en primera división en un partido ante Atlas y marcó la diferencia al dar tres asistencias en aquel partido. Desde aquel momento, su ascenso no paró. Fue pieza clave para el primer campeonato de Rayados en 1986, mismo en el que fue campeón de goleo con 14 anotaciones. Su nivel lo llevó a España con el Logroñés. Posteriormente, regresó a Monterrey. Pasó por el acérrimo rival y se ganó el reconocimiento de la afición de Tigres. También tuvo una etapa en Atlante y en el CSK de Moscú. Y para finalizar su carrera, volvió con la pandilla. Con la selección mexicana, el abuelo entró en la convocatoria para el Mundial de 1986 y aunque no fue titular durante el torneo, tuvo algunos minutos. Y además, en el partido de cuartos de final ante Alemania, luego de que la afición presionó para que ingresara al campo, marcó un gol. Una anotación que pudo cambiar la historia de aquel juego, pero que fue anulada por una supuesta falta de Hugo Sánchez durante el desarrollo de la jugada. También fue decisivo en la clasificatoria a la Copa del Mundo de 1994, pues un gol suyo ante Canadá permitió al Tri ir a aquel Mundial. Lamentablemente, las lesiones hicieron que tuviera un retiro muy temprano, apenas a los 33 años de edad. Pero sin duda, fue uno de los jugadores consentidos de la afición, el gran Abuelo Cruz. Amigas y amigos, hasta aquí esta edición de Así Igual Crack. Yo soy Mariván Martínez y los espero en la siguiente.